¿Y por qué me gusta subrayar la palabra arte? Porque eso es importante del arte, no es una ciencia, no es algo exacto. ¿Qué es el storytelling? Vamos a ir como a la base. Bueno, es el arte de contar historias. ¿Y por qué me gusta subrayar la palabra arte? Porque eso es importante del arte, no es una ciencia, no es algo exacto. Imagínense esto de lo artístico, de lo artesanal, que es hecho por sus propias manos. Esto tiene que ver con también contar historias. Son contadas por las propias personas. Entonces eso es importantísimo, que es un arte. Es personal, o sea, cada uno va a contar las historias desde uno mismo. Es imperfecto, y acá esto también es genial, porque no tiene que ser una historia perfecta, sino que tiene que ser una historia personal y emotivo. Esto también tiene que ver con el arte. Tiene que causar emociones, tiene que haber emociones en el transcurso del relato de una historia.